amor, porque también leímos en la mañana que nosotros no buscamos a Dios, Él te buscó a ti, Él me buscó a mí. De cierta manera, Él te buscó. Salvador dice que el pastor Donald un día fue a su casa, no lo voy a decir porque está su hijo aquí, te va a agarrar golpes. He's going to hit you. Dice que el pastor llevó chocolates a su casa y le hizo la invitación de la iglesia y le dijo, okay, thank you, le cerró la puerta. It's yours. He closed the door to your daddy. I don't know what you want to do, but you're a Christian, no? He's a Christian. You can't fight. A veces nos pasa eso, verdad, porque pensamos nosotros que nosotros buscamos a Dios y en realidad Él es el que nos busca. Tengo volumen, ¿dónde? Aquí o aquí o acá. Uno de los puntos, el número dos es amar es un manamiento de Dios. Es un manamiento que dejó Él en San Juan 15, 9. Se me hace que lo miramos, pero nomás quiero recordarles un poquito. Debe haber dos puntos solamente y o tres. ¿Qué dice San Juan 15, 9 al 16? Dice, ¿conmigo? Dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. ¿Permanecer en qué? Dice, te dice a ti, aquí está el Señor Jesucristo, a ti y a mí, que permanezcas en su amor, que permanezcas en Él. No en el amor de quien estás enamorada, enamorado, sino que permanezcas en Cristo para que Cristo te ayude a permanecer tú también en el amor que tú tienes, ya sea una mujer o un nombre. ¿Amén? Dice el verso 10, si guardáis mis mandamientos, permanecéis en qué? Si necesita guardar los mandamientos, están escritos. Hay gente que piensa amar a Dios, pero lo ama de lejos. Por eso le dijo el Señor, ustedes dicen que me aman, pero nomás con sus labios, porque su corazón está lejos de mí, dice. Dice el verso 10, si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de quién? Y permanezco en su amor. El Señor tuvo que obedecer, aunque vino a la tierra, se escojó, pero nunca de los nunca, de los nunca, se le olvidó que tenía un Padre celestial. Y a veces nosotros, por eso tambaleamos y cabeceamos, porque nunca sabemos o nunca respetamos que tenemos un Dios en los cielos. Y por eso haces a veces lo que haces o hago lo que hago. Amén. Dice el verso 11, estas cosas os he hablado para que mi gozo, que estén vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas el Señor te las habló, las está hablando para que el gozo de Él esté contigo. Y así cumplas tú con lo que Él te dejó en tus manos. Amén. Amén, dice el verso 12, este es el que, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo he, es un mandamiento. ¿Qué quiere decir un mandamiento? Una ordenanza. ¿Sabes qué? Es como cuando te ordena tu mamá o tu papá o tu esposa o tu esposo, ponte barrero, ponte a hacer eso. Lávame el carro, honey. Mañana, va a llover, los que están casados, ¿verdad que sí? Se podría lavar el carro y ahí anda uno con el calcetín y no sé qué. Lo deja peor a veces el carro uno lavado, ¿verdad? Dice el verso 13, nadie tiene mayor que este que uno ponga su vida por sus, eso es lo lindo, que Cristo puso su vida por mí y por ti. Pero eso te olvide. Por eso a veces andas cabibajo, andas aguitada, aguitado y nomás te pasa cualquier cosa y ya no vienes al templo, etcétera, etcétera, etcétera. Es un montón de tonterías carnales porque no te das cuenta que el Señor está contigo. Amén. Y guardar los mandamientos no son gravosos, dice la Biblia también. Son pesados los mandamientos, guardar los mandamientos del Señor. Es por tu bien, es por mi bien. Amén. Y qué bueno que tuvo Él el amor de morir por ti. Eso te debe llenar de gozo. Que tú no fuiste a la cruz a que te martillaran tus manos, a que te pusieran tus clavos y te colgaran en una cruz. ¿Verdad? Porque Él vino a quitar la ley. Amén. Si nosotros, si el Señor Jesucristo no hubiera venido, todavía nosotros estuviéramos en la ley. Ojo por ojo, diente por diente todavía. ¿Están entendiendo? Pero Él vino, como dice Galatas, Él fue crucificado por ti y por mí. Gloria a Dios. Si toda la gente que vino en la mañana, viniera en la tarde, viviera una vida muy placentera, muy tranquila, muy a gusto. Pero como vienen y nomás medio cargan, es como cuando tienes tu teléfono. ¿Quién no tiene teléfono aquí? El más torpe. Everybody has phone. Right? Es como si tienes un cuartito de raya y por estar conversando por allá, nomás lo enchufas un ratito y se te va a volver a pagar. Más cuando estás ahí viendo el Google y no sé qué tanto, el Facebook y todas esas porquerías. ¿Cómo sabe, Pastor? Me imagino que se acaba. ¿Amén? Yo nunca me meto a esas porquerías. Porque no quiero contaminarme. ¿Para qué quiero contaminarme? Y basta con la televisión que ahí tienes un montón de porquerías. ¿Amén? Tienes que andar cargado en la mañana y en la tarde. ¿Por qué? Porque we don't know about tomorrow. Buenos días. Hay gente que le pasa una cosa, le pasa otra, le pasa otra, porque no se enchufan en el Espíritu Santo. Cuando vienen a la iglesia, vienen nomás distraídos, vienen nomás por venir, para que el pastor no diga nada, no vengas por eso. Ven porque tú vienes a ver al Señor. Verso 14 dice, vosotros sois mis qué. Eso va a ser compa de Jesús, ¿verdad? ¿Usted tuvo algún amigo, 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 amigo? ¿Y te fracasó tu amigo, 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 amigo? ¿Verdad que hay amigos que dicen que son amigos y luego nos quieren quitar la esposa a veces? ¿No? A mí nunca me ha pasado. ¿Y por qué lo dice el pastor? Lo que quiero decir es que a veces hay amigos que creen que son tus amigos o pretenden ser tus amigos, pero no lo son. ¿Fracasas con ellos? ¿Nunca he tenido un amigo que le eche perder la vida o que le meten problemas? ¿Que te chismee algo? Yo creo que todos hemos pasado por eso. Que te divulguen. ¿Amén? Pero Cristo no. Déjame decirte una cosa. Cristo sabe dónde anduviste tú, dónde anduve yo. Él sabe dónde y qué tanto lodo comiste. A mí me da uso ver a estos güeritos, a los hijos del pastor. Esto no sabe el mundo. I hope not. No sabe. No sabe nada. ¿Nunca he andado en una cantina en una... ¿Do you drink before? ¡Gloria de Dios! Está limpio. Él debería estar aquí, yo allá. ¿Amén? Pero, aunque Él no haya bebido, aunque nosotros hayamos bebido, Cristo nos tiene igual a todos. Ahora, es lindo cuando te mantienes limpio y hombre. Si hubieras sido latino, quién sabe, ¿verdad? Porque yo conozco hijos de pastores que son más diablos que como era yo. Traviesos. Ya se han cambiado unos, ya han estado bien, pero hay unos que andan en el mundo. Y qué bueno que el pastor no perdió ninguno de ellos. Ahí los tiene. Está lleno de nietos, ahora está pagando las pisas. Qué bueno, ¿verdad? Son bendiciones. Pero qué suave tener un hijo que está limpio. Porque el padre y la madre son los que ponen los ejemplos. ¿Hello? Yo creo que el pastor no los dejaba salir a ningún lado, no los dejaba ir a dormir a otra casa. No hay razón porque debes de poner en tentación a tus hijos. Hello? Ellos solo van a caer en la tentación. Y entre más libertad les das. Do you sleep in different house when you were younger? Do you cry when you're dead and he say no? Es la misma cosa que le pasa a tus hijos. Es que más, no me da, no, yo quiero ir y no pasa nada. Y te lavan el cerebro y ahí va. Vente pues. te gana el tirón. Y no te gana el tirón tu hijo, te gana el tirón el diablo. Dios batalla. Yo he hablado con el pastor de ellos y me ha dicho. Los hijos tuvieron necesidad de esto, necesidad de otro, pero ahí los tiene. Pastor, pero ¿por qué tienes que hablar eso? Porque nosotros a pesar de que hicimos tantas tonterías, a veces queremos tapar con darles oportunidad a nuestros hijos que también hagan lo mismo. ¿Están entendiendo? Y si cuesta decirles que no y aunque te cueste y aunque te llore, que repele, que no se va a matar. ¿Ya vieron lo que dijo él? Él nació en una iglesia cristiana y si lloraba porque quería ir con sus amigos. Su papi dijo no. ¿Por qué? Porque los expones. pero son cristianos el otro Harinoe. Buenas tardes. Son cristianos los otros. ¿Cómo sabes tú? ¿Cómo sabes? ¿A ver? Y es mejor que mantengas esa línea. Esa línea manténla. ¿Te duele oírlo delante de tu pastor? Me vale que te duela. Tú dirías al Señor que no te gusta lo que el pastor te dice, es por tu bien. A mis hijos yo nunca los dejé de mi esposa. Yo era muy está bien que se vayan. La señora no los dejaba salir. Pero por mí como cabezón ¿qué va a pasar? No, no y no. Brenda es la que repelaba más. No lo vayan a preguntar. No vino ahora. Pero los chavacos te juegan el dedo en la boca si tú quieres. ¿Aló? Qué bueno que estaba él aquí para que oyeran que si lloraba porque no lo dejaban ir. Aunque te lloren. Aunque te repelen. Es que después no va a qué. Que ella es mi hijo o es mi hija y me va a tener que obedecer mientras es mi casa. ¿Estamos de acuerdo? Dime. Se oye duro que el pastor hable de eso. No me importa que se oiga duro. Prefiero que se oiga duro y que no oiga otra dureza de mi iglesia que uno de mis muchachos de aquí de nuestra iglesia cayó y embarazó a alguien o la embarazaron. Buenas tardes. ¡Claro! ¡Qué bonito que vayan de blanco! Ahora van de rosa las muchachas. De gris. Tú tienes que cuidar su... ¿Cómo se llama? Su... ¿Su qué hermana? Su pureza. Tanto de él como la de ella. Porque si poquita levadura le da toda la masa, tú lo permites llegar a que se vaya, puede cometer un error en su vida. Que después no vas a saber ni cómo arreglarlo. ¿Por qué me metí ahí? No sé. Pero es parte. Dice el verso 14. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo... Eso es la clave. Todos decimos que vamos a Cristo, pero a veces no le hacemos caso. A veces no le hacemos caso. Somos cabezones, somos cabezudos, decía mi pastor. Porque Dios te dice una cosa y tú haces otra. Te enfadas. Pero es que no hay necesidad de que el pastor esté hablando de que mi hijo va a dormir. Lárgate con tu hijo. Que él déjalo que se vaya a pudrir allá. Y verás quién va a batallar. Cristo no va a batallar. Tu pastor va a batallar. Con mala reputación al templo. ¿Hola? Pero es que ese no es asunto suyo, es lo que tú crees. La Biblia dice en Hebreos 13, obedecer a vuestros pastores porque ellos velan por vuestras almas. Y no nomás velo por la tuya, velo por la de tus hijos. Porque en la edad de 16, 18, 21, si aquel tarugo lo dejo yo que se vaya a vivir a otra casa con otros amigos que toquen guitarra, y que tomen, él ya no viniera a la iglesia. Yo no sé, lo acaparé, ¿por qué? No quiero decir por esto, pero tuve que orar y ayunar para convencer a mi esposa, para que él me convenza a mí, convenza a mi esposa de que las cosas se van a hacer tal, no es tan fácil, ¿está metido alguna vez alguien en su casa? It's very hard. Al rato te quieren sacar. Si quieren hacer los dueños, ¿qué quieres aquí? ¿Por qué vienes tan tarde? Y todas esas cosas tenemos que tener cuidado. Amén. Dice Romanos 12, Romanos 12, 9. ¿Están conmigo? Romanos 12, 9. Dice, el amor sea sin qué. ¿Qué es fingimiento? ¿Qué duro es cuando alguien te saluda y te da el beso del Judas? Se siente. You can feel it. Amén. Hola, hermana, ¿cómo está? ¿Estás en la boca chueca cuando te dan el beso? ¿Cómo está, hermana? ¿Cómo está? Le dan el beso. Yo no estoy en contra de eso. Me gusta cuando las mujeres se dan besos. Pero a mí no me va a saber que yo le dé un beso a una hermana. Jamás. Al menos que ya se me quiebre el coco y empiezo a besuquear a todo el mundo. Allá está la que puedo besar y agasajármela y así. Es la única. Tengo todo el derecho porque es mía. Es mi esposa, como dice la hermana, como la esposa del pastor Rutao, ¿verdad? Cuando van a la conferencia. Ese es mío, dice. Ese era cuando estaba cuero el viejo. Ahora ya está muy ruquito, pero de todos modos lo cuida mucho. ahí me va a oír ahí, quita eso de ahí. Dice el amor, versículo 9, el amor sea sin fingimiento, ahorrecer qué, lo malo, seguir lo bueno. Qué duro es aborrecer lo malo. Hay un lugar donde dice la Biblia, si vosotros, siendo malos, si tu hijo le pides pan, no le das piedras. Dice la Biblia, si vosotros, siendo malos, we are bad boys, bad girls. Y no se te olvide eso, que somos malos. No te creas que porque eres salvo y eres salva no puedes cometer errores. Amén. Dice el verso 10, amaos los unos a los otros, con amor qué, fraternal en cuanto, en cuanto a honra, preferidos los unos a los otros. ¿Qué sabes cuando hay alguien que te dice, buenos días, pastor, buenos días. Ya no te estoy diciendo que me inviertes a asignar ni nada, pero un saludo fraternal. Porque a veces vienen, traen la carga a la diada, buenos días, pastor. Y así con la boca chueca en la vientre, ¿verdad? Buenos días, pastor. Y no es porque les pegó una embolia, sino que andan así atravesados. Mira, cuando tú estás enfermo, enferma, la gente no tiene la culpa. Cuida tu enfermedad, tómate tu pastillita, pero no me alcanza, ¿por qué no te alcanza comprar una pastillada? ¿Amén? Aquí no puedes venir, oh, es que estoy cansado y mal de esto. ¿Cómo? Aquí vienes a motivar a la gente también, tú. Vienes a que la gente sienta que la amas y que te aman a ti. Buenos días. Imagínense que yo sea un pastor que van a vender tacos, hermanos, ¿quieren? No. Fue el primer día, creo que vendieron 10. Hoy está antes de acabar. Tres, seis, siete, 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 voy a repartir tickets ahorita. Ya no va a ser como la oveja, como, me va a traspilar. Nada te va a pasar con que compres dos tickets, un ticket, cuatro tickets, cinco tickets. Lo vas a pagar hasta antes del día veintitanto de marzo. Si lo pagas después, llevas réditos. Taxis. Cobramos taxis. Nada pasa. Es para la misma iglesia. Todo. Dice en el verso 11, en lo que requiere diligencia, no perezosos. Ya habla Ramón, decía una señora allá en la iglesia, cuando hablaba el pastor de este versículo. no perezosos. Y le decía a la señora, ahí te hablan, le he dicho. Hermanos, qué feo se ve un hombre, una mujer, perezosa, en las cosas de Dios. ayer me dio gusto ver a las hermanas y las hermanas limpiando y dando, pastor, qué más, vaya a comerse una dona allá, le digo, mientras tengo acá otra cosa. Una fueron a quitar todos los vidrios, limpiar todos los vidrios de todo alrededor del building. eso me dio Ryan, pues, no, yo les ayudé a echar agua ahí, a una las bañé para que se alivianaran, ¿verdad? Porque andaban ahí ya como, alivianese un poquito, pero andamos contentos. Ahora, no es de todos eso. y no estoy diciendo por los que no vinieron, los que no vinieron, pues a lo mejor fueron a trabajar en lo que se requiere con diligencia, no perezosos, fervientes, en espíritu, sirviendo al Señor. Que no tengas flojera servirle a tu Señor porque Él no tuvo flojera subir a la cruz del Calvario por tus pecados. ¿Dime? Dice el verso 12, gozosos en la esperanza. ¿Cuál es la esperanza? ¿Amen? Esa es la esperanza. El pastor no dejó ir a este chamaco, cuando era chamaco, bueno, ahora ya duermen de que era, pero cuando era chamaco no lo dejó ir a dormir a otra casa porque el pastor no quería perder a ni uno ni quería perder la esperanza que quería ponerle la esperanza que Él tiene en sus hijos, en que el Señor va a venir un día y que los halle haciendo así, no perezosos, con la Biblia, leyendo la Biblia, estando en la iglesia, y no le fallan al pastor los muchachos de los muchachos. Yo cuando llegué, estaban chiquillos. Uno de ellos quería ir a trabajar el soldador. Es you or your brother David. I'm not a member who asked me. They want to start going to the school to Walden. I think it's ¿cómo se llama el que está en Las Regas? Games. No sabía qué hacer, estaba jovencito. Decidió irse al Navy. Navy? Airport. Decidió irse y dije, bueno, y le está yendo bien, gracias a Dios. Pero a veces tus hijos, escucha bien, a veces tus hijos cuando están muy jóvenes no hayan que haga la carrera agarrar. Ora por ellos. Me imagino que el pastor oró por ellos. Él se tuvo que estar estudiando, estuvo estudiando, le ayudó al pastor un rato en la escuela, se fue a estudiar. Qué bueno. Eso es lo que le debes de motivar a los morros que nunca te vean débil, que nunca te vean cansado. Ay, pues haz lo que tú quieras. Mira, en esto todo el tiempo hay. Si te metes al hospital todos los días hay enfermos. ¿O no? Entonces, me trae otra cosa donde un restaurante sí, todo el tiempo hay comida, pero no sirve que le estés atendiendo a la gente porque la gente no te quiere. Pero tú tienes que pensar y orar por ellos para que se acomoden bien y vivan bien y estén a gusto. No nomás que creas que ya se acabó. ¿Amén? Yo oré mucho por mis hijos. Yo les dije cuando Brenda yo lo miré y vendieron en el mall jackets y dije jackets y dije yo ¿qué va a hacer mi hija dentro de 15 años? ¿Vender jackets de qué va a salir? Nada. La metí con un amigo mío. Ella aprendió mejor que él ahora. Eso debe pensarlo. Para cuando tú ya te vas a ir para arriba con tu señor ya los dejas instalados con lo menos adoran al señor en espíritu y en verdad y viven bien. buenos días no que estén trabajando ahí en McDonald's come on eso no es bueno you never work at McDonald's right your daddy he don't let you right dice sufridos en la tribulación el 12 gozosos en la esperanza sufridos en la tribulación ¿quién se goza cuando hay tribulaciones? renegamos a veces todo el año pasado yo estuve tribulado conmigo hasta ahora este año el señor me lo casi restableció pero quizás te atribuló a ti por algo te puso en tribulación por algo o quizás todavía tienes tribulación por algo gózate ¿sabes cuando te voy a aliviar y te voy a dar lo que tú quieres? cuando tú te empiezas a gozar en la tribulación que tienes ¿cómo me voy a gozar si le dijeron Ramón ¿dónde se quedó su esposa? en la casa está tribulada por su papá ¿sabes lo que le dije? no me la deje allá porque se va a tribular más trágalo aquí que platique con las hermanas que oiga el mensaje que lo medio oiga es que usted no sabe lo que es ¿cómo me vas a decir eso si yo enterré a mi mamá y a mi papá? en over it is yo sé que sufre uno y a mi madre cuando menos la enterré ahora que estaba de pastor fácil pero mi padre cuando yo tenía 17 años estaba sin Cristo sin Dios y sin esperanza sin alguien que me diera un abrazo y que me dijera no te preocupes hay unos morros que sufren así ¿está entendiendo? tienes que enseñarte a sufrir a gozarte en una tribulación que tengas que no te quejes no andes de quejón de quejón hay es que mire esto en el trabajo tienes que trabajar porque la Biblia lo demanda el que no trabaje que no coma tienes que trabajar pero es que esto ora el Señor y el Señor te va a poner en el lugar que eres si tú guardas los mandamientos buenas tardes constantes en la oración ¿qué? les he dicho un maestro ¿cuánto tiempo tiene que orar? ¿diario? dale bajosa alis son y menes de aunque seas maestro o no seas maestro si tienes hijos o no tienes hijos tú debes de orar con menos 20 minutos nada te cuesta si haces 20 minutos al trabajo ir orando con los ojos abiertos pero vas orando y llevas la K-Love el radio Señor y va con reggaetón y no sé qué pues tienes una porquería de oración ¿aló? pero cuando menos si si vas a ir manejando y vas a ir orando si lo puedes hacer apaga tu radio y nada apaga tu teléfono y ponte a orar con el Señor háblale directo y si tienes oportunidad de hincarte y no lo haces es pecado you have to make time tienes que hacer un tiempo para tener tu devocional no de vez en cuando porque Dios está contigo todos los días y a veces somos flojos somos negligentes por eso es que batallamos porque no somos constantes en esas cosas ¿verdad? amén en la oración ¿estamos de acuerdo? dice el verso 13 compartiendo para la necesidad de los santos practicando la hospitalidad y es muy duro ¿verdad? cuando el pastor a veces que tenemos que mandarle a alguien porque estaba necesitado o algo un pesito damos pues eso es todo lo que nace en mi corazón está bien qué bueno que nace un peso y no un tostón verso 14 bendecida a los que ¿os qué? hay alguien que te persigue alguien que no hermano es que tú no crees que tú le vas a caer bien a todos por más que te pongas y te vistas hay unas piñatas que les ponen un montón de cosas bien hermosas ¿verdad? amén la han herado de esto no la van a quebrar ¿qué me quiere decir con eso? que no es lo que yo me ponga sino es mi personalidad y mi persona la que me va a hacer a mí que mis hermanos enseñen a amarme pero es que a veces igual que tú yo también fallo igual que tú ¿verdad? pero cuando nosotros fallamos no nos gusta que nadie nos diga en las fallas menos yo voy a atender las fallas que yo tengo ¿verdad? eso es todo la Biblia es sincera hermanos bendecir a los que los persiguen bendecir a los que maldicen ¿verdad? perseguir bendecir y no maldigáis gozaos con los que se gozan llorar con los que lloran yo estoy llorando por doña por doña Pau ahorita que llegue a la casa le voy a hacer una llamadita que sienta el amor de su pastor le voy a hacer una oración ese es amor fraternal ah no pues es que la vieja es la loca no no sabes si porque tú también vas a llegar a viejito un día y es que Dios te va a quebrar ¿verdad que si? que hay unas señoras que hay caray pero se la lleva el señor aunque te lleve a ti porque ya no la vuelvas a ver ahí ya no nos gusta ¿verdad? dice el verso 15 gozaos con los que se gozan llorar con los que lloran verso 16 unánimes entre ¿verdad? porque vienes a la iglesia comete un dulce porque vas a dormir a los demás ¿verdad? es como si yo vengo bueno ojalá y nunca llegue tan viejito tan viejito que ya no puede ¿verdad? hermano es como les iba diciendo yo me me imagino que cuando acabo de predicar en media hora ya están todos rolando todos dormidos ¿verdad? al pastor iba a predicar ahora y me dijo que iba a hacer algo y le dije no está bien no te preocupes yo voy a predicar yo sé que a veces viene los jueves y nos platica de allá piensa que nosotros no vemos cosas aquí y nosotros también entiendes ya cuando uno está siendo grande ya empieza a hablar lo mismo 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 recuerden el pastor batista la misma canción ya cuando yo ya sienta que tengo la misma canción la misma predicación es que ya señor take me home cuando yo no le sé ánimo todavía tengo ánimo y no tuviera ánimo no estuviera orando por ustedes para que cambiemos estas flores ya tráiganme unos colores bonitos o tómenle una foto por ahí yo le voy a decir esta quien la va a escoger papi pero es que tiene unos gustos ser pastor tengo los gustos de mi señor ay pero el pastor el señor no tiene no dialogues góstate mira nomás esa esa andaba desde el sábado yo creo andaba de traviesa mira esta de acá no quiere crecer nos ponemos sintéticas así don Ramón no se me cae de ahí arriba un día haciéndole agua unánimes entre vosotros no altivos sino asociados con los que humildes no seáis sabios en vuestra propia opinión y que bueno somos para es que yo todo el tiempo tengo la razón ¿really? hay gente que quieren ser los ¿cómo le llaman los cabezas los cabecillas ¿cómo les llaman a esos? los líderes en todos lados no venga para acá ese micrófono dale vuelta para el otro lado ándele así dale vuelta tuya acomódalo ¿verdad? hasta yo pongo la muestra y yo no ando diciendo a ver a ver qué qué está yo vengo ponerles la muestra y darles también ¿amén? me dio gusto que el pastor no me dio gusto porque el pastor tomó lo de sus piernas igual que yo se cargó los maps como tres arriba y bien pesados le dije pastor take one by one ahorita pongo uno de mis muchachos que te ayude y tenemos que poner la muestra ¿verdad? ya termino pero hay veces escucha bien ya voy a terminar a veces se enfría el amor unos en otros ¿por qué? San Lucas 24 12 San Mateo sorry ¿están conmigo? San Mateo 24 12 dice y por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos ¿se qué? cuando se multiplica la maldad en tu vida la maldad no llega rápido así de un sopetón toda entra poquito 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 a poquito poquito a poquito poquito a poquito y después nos hacemos malos de corazón no queremos oír a nadie al pastor no hombre el pastor ya me tiene harto lees la biblia no hombre ya leí al revés el derecho qué duro cuando una mujer o un hombre se pone que duro hermano que triste cuando por haberse multiplicado primero se multiplicó y afuera la maldad el amor de muchos se enfriará ya no sé cuando te dicen ah es b qué duro es cuando un hombre o una mujer ya no le entra nada aquí menos aquí van a sufrir van a sufrir cuando no les pasa una cosa les pasa otra cuando les compone el carro cuando no están en el hospital cuando no están esto gracias a dios que yo en los 17 años que tengo aquí más un domingo he faltado porque estaba en el hospital no no me burlo ya estoy grande hermano pero dios tiene cuidado de mí entonces se acerca a dios y el diablo huye se va de ti ¿me les entiendes? y cuando la maldad empieza a actuar en la persona se empieza a desvestir cuando pasa el platillo para los diezmos que antes dabas te pueden darlos si acaso dabas un peso o dos pesos para la ofrenda te vas al baño te haces nos hacemos negligentes para con dios estamos entendiendo porque a veces nosotros es que la fulana no es que tú también yo también que estoy haciendo mal ¿verdad? ¿no creen que porque yo soy el pastor solamente no puedo hacer mal claro por eso traigo la palabra de dios para que me rectifique a mí lo que yo tengo que hacer mal que tengo que arreglar no hay nadie imperfecto todos lo sabemos pero la maldad se va a ir multiplicando ya ahora hasta un presidente homosexual no sé qué se llama se quiere meter de presidente tiene su novio fíjate hasta dónde estamos llegando y sabes qué dios lo puede permitir porque la iglesia está dormida ¿quién te dice a ti que tu hijo no se puede ser homosexual ¿quién te dice a ti que tu hija no se puede ser lesbiana no es que yo le enseño ¿quién te dice? es que nosotros la biblia te lo dice claramente romanos la lucha que tú tienes no es contra una mujer o un hombre es contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes ¿quién está? y ahí es donde tienes que tener cuidado y no descuidarte porque una maldad que hagas vuelves a ser otra peor una maldad que por eso les digo tú no defiendas a nadie yo oro por Frank oro por Jesús quizás los puede defender hasta cierto periodo que la policía los agarre o algo y tenga que dar una firma porque ellos también así pero pueden hacer otra cosa que yo no me doy cuenta se puede traer un motor en la bolsa del pantalón ¿vieron o no? déjenme unos cuantos tickets aquí para vender aquí estamos entendiendo por eso nosotros la maldad se va metiendo poco a poco es como una esponja la esponja va agarrando agua poquita y cuando menos piensa ya no la puede la esponja la esponja cuando no tiene agua está blandita está livianita va a levantarse pero cuando agarró agua es muy pesada y la exprime y avienta un montón de agua que ni tú la ves así es el pecado el pecado se va metiendo en ti poquito a poquito y una vez que se multiplica la biblia lo dice cuando el espíritu santo llega la casa está limpia barriga pero esos demonios que salieron de nosotros van a volver ¿ven? quieren volver a tu vida y si tú los dejas de orar de leer de asistir al templo de hacer las cosas que debes de hacer se va a agarrar va a ser presa fácil ¿amén? por eso debemos de orar todos los días un cristiano no más los maestros deben de orar cuando menos cuando menos 20 minutos al día para empezar aló 20 minutos no quieras orar cuando ya estás por allá debajo de un trailer debe de orar decirle Señor ayúdame voy a terminar con Romanos capítulo 8 con esto me voy Romanos capítulo 8 versículo 35 ese están conmigo ¿quién nos separará del que de quién del amor de Cristo tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada a eso estamos propensos todos los días amén verso 36 como está escrito por causa de ti somos muertos todo el tiempo somos contados como ovejas de matadero es la verdad tú en tu trabajo dile a la gente que tú eres cristiana y te van a odiar y hasta te van a hacer te van a poner ladrillos para correrte estamos de acuerdo que duro ¿verdad? pero tienes que aguantarte tienes que guardar los mandamientos para que el amor de Dios lo puedan ver ellos en ti el amor de Cristo dice el verso 37 antes en todas estas escucha bien lo que dice cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó tú no vas a vencer con tu mente cochambrosa vas a vencer con la mente de Cristo porque la Biblia dice que nosotros tenemos que la mente de Cristo tú no vas a decir no pues que tú que tú me la debes y que tú para acá y ahí te andas peleando como cristiana das un mal testimonio de Cristo o te andas peleando como cristiano dice ni por ni lo alto ni lo profundo ni ninguna cosa creada nos podrás separar del amor de Dios que es en quien nada te va a poder separar y más escucha bien más cuando tú estás cerca de él orando orando sin cesar venceremos dice el canto entonces no creas que los cantos nomás están escritos porque sí fue alguien que batalló mucho y se dio cuenta que tuvo que orar para poder vencer hay cosas que tú tienes que orar por ti para poderlas vencer quizás te gusta mucho wiri 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 ora al Señor para que no te guste wiri 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 te gusta el wiri wiri amén entonces el amor no es cualquier cosa amén el amor cubrirá multitud de pecados cuando tú guardas los mandamientos de Dios te va a hacer que que cuando alguien te diga algo tú te vas a callar vas a orar dentro de ti pero que feo es cuando no es que usted no eches a perder lo que Cristo hizo por ti amén vamos a poner a pie gracias gracias Gracias.